Hay una falacia con respecto a la mesa directiva. ¿A qué me refiero con esto? Nos han hecho pensar o nos han vendido la idea de que quien preside la mesa directiva es quien controla la Cámara y que si eso no está en manos de alguien confiable, terminaríamos en un retroceso como cuarta transformación. Se equivocan. La mesa directiva se encarga de llevar a cabo el orden del día de las propias sesiones. Es importante no subir el tono en términos de querer decir que traicionaríamos o no al país si votamos por A o B. ¿Qué dice la ley? La ley es muy clara y dice que en la mesa directiva es rotativa y que tiene que estar la tercera fuerza en la propia mesa directiva. Todo parece indicar que el que le toca en este momento sería el PRI. Y esto no quiere decir que las cosas se hayan hecho bien. ¿A qué me refiero con esto? Ha habido lo que llamamos históricamente es como tráfico de diputados y diputadas. Unos se mueven para acá, otros se mueven para acá y lo que hacemos es crear mayorías ficticias o crear al final de cuentas terceras fuerzas ficticias. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que no te dejes engañar. Entonces, el que tenga la mesa directiva uno, dos, tres o cuatro personas con las cuales no estés de acuerdo, no quiere decir que nosotros perdemos poder o que perdemos influencia para que las cosas sucedan. Es fundamental que entendamos que es mucho más importante tener la Junta de Coordinación Política porque esa es la que realmente toma las grandes decisiones en la Cámara de Diputados. La mesa directiva se encarga de llevar la agenda y tiene puntos importantes. Pero siempre hay un voto ponderado que balancea las decisiones de la presidencia de esta Cámara. Hay, al final de cuentas, la importancia de hacer entender nosotros como legisladores somos empleados de la sociedad, somos empleados del pueblo. Pero el pueblo nos da el mandato, pero eso no quiere decir que nos tiene que dar un mandato para violentar la ley.